Hoy quiero compartir con vosotros un interesante informe realizado por la empresa Oireka sobre el estado del marketing de contenidos en España. Y los resultados no diré que me han sorprendido, pero sí confirman lo que veo a diario. Que las empresas siguen sin apostar por una de las estrategias más rentables que existen a día de hoy para los negocios como es el marketing de contenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Este informe está focalizado en España, aunque me atrevería a decir que es extrapolable a muchos países de habla hispana. Si queréis descargarlo, podéis hacerlo gratuitamente desde el enlace que os dejo en la descripción del vídeo aunque ahora quiero resumiros las conclusiones más relevantes y mi opinión al respecto. Para el estudio se han entrevistado a profesionales del marketing y empresas españolas entre agosto y diciembre del 2017 y decir que el 89% de ellas son pymes, de las cuales el 78% tienen menos de 50 trabajadores. El primer dato que me llama la atención es que el 91% de los encuestados afirma que realiza acciones de marketing de contenidos y lamentablemente creo que se interpreta por marketing de contenidos algo que no es. O dicho de otro modo, si preguntase ese 91% si tienen una estrategia definida de marketing de contenidos, un presupuesto asignado a ello, así como un procedimiento de medición, creo que ese porcentaje bajaría mucho. Me gusta remarcar la diferencia entre marketing de contenidos y marketing de contenidos efectivo, ya que lo que veo que muchas empresas hacen es crear contenidos en ciertos canales y con objetivo comercial. Pero ¿por qué hay que crearlo? No realmente con una estrategia de aportación de valor a los posibles clientes como estrategia de posicionamiento de marca a largo plazo. Insisto que la clave del marketing de contenidos es la calidad del mismo y yo no considero que una empresa haga marketing de contenidos solo porque tiene un blog y publica con cierta frecuencia post. Cuando se les preguntaba el objetivo de su marketing de contenidos, como podéis ver, está muy disperso, ¿no? Pero el que más predomina es aumento de ventas y mejora de ingresos. Por lo que mal empezamos. Eso ya denota la estrategia que hay detrás, o el pensamiento, mejor dicho, ¿no? Obviamente, el marketing de contenidos debe ayudar a vender más, pero no debe ser su objetivo directo. Facebook es la red social que genera más leads, liderando con casi un 45%, seguido por LinkedIn y un 13% que asegura que las redes sociales no les ayudan a generar leads. ¿En serio? Creo que algo no están haciendo bien. El siguiente dato me pone los pelos de punta y es que el 48% no miden el retorno de la inversión de sus contenidos. Es importante recordar que cualquier acción de marketing debe medirse. De lo contrario, lo más seguro es que estés dejando escapar grandes oportunidades para tu negocio. En cuanto a los formatos de contenidos más utilizados, son reportajes y fotos propias. Y para mí, los canales que más rentabilidad dan son, por ejemplo, los ebooks o vídeos, y estos pasan a tener solo un 3% y un 8% respectivamente. Sobre todo el vídeo, ¿no? Un canal que crece mes a mes en consumo, pero muy pocas empresas lo utilizan adecuadamente en sus estrategias. ¿Quizás porque necesita de mayor inversión y tiempo el crearlos? El siguiente dato es el que más me llama la atención, y es qué presupuesto mensual dedican a acciones de marketing de contenidos. Y sí es cierto que para sacar una mejor conclusión en este aspecto, necesitaríamos un desglose, ¿no? Ya que no sabemos si el presupuesto se invierte en personal, en material, en publicidad para su promoción. Pero en definitiva, el 59% de las empresas que hacen marketing de contenidos, invierten menos de 999 euros al mes. Este dato se sigue quedando incompleto, porque el rango de 0 a 999 es muy amplio, por lo que no es lo mismo invertir 995 que 10 euros al mes. Y hasta aquí los datos más relevantes, ¿no? A mi entender, tan solo quería dar las gracias a la empresa OIRECA por haber hecho este interesante estudio, ¿no? Que sigue poniendo de manifiesto cómo la mayor parte de las empresas españolas siguen sin tomarse en serio una de las más rentables estrategias de marketing. Y os digo esto desde el conocimiento directo de rentabilidad de negocio de la inversión en marketing de contenidos en distintas empresas. ¿El target en cuanto a edad? ¿Qué tenéis segmentado para esta campaña? Vale, esto, pues mira, es que justo llego en el momento de acuerdo porque, como sabías, lo primero es la web, ¿no? Y hasta me queda todavía por analizar ciertas cosas. He estado avanzando, te lo mandaré en un ratito, pero hay una serie de cosas que he visto ya que me preocupan porque, como verás, no es tanto el intentar que entre más gente en la web, sino que la gente que entre convertirla mejor. Y ahí es donde actualmente hay un problema en la web. Entonces, creo que va a entrar lo que te voy a empezar a mandar entre hoy y mañana. Va a ayudar en este proceso para esta reconfiguración de lo que estáis haciendo. Eso es macro, tómatelo como algo macro, que eso es en el corto, medio y largo plazo. Perfecto, porque ahí te paro un momentito porque he hecho un pequeño análisis SEO, no en profundidad todavía porque no era el momento, pero a nivel de SEO vuelvo a lo mismo. Hay muchos problemas. Entonces, te daré varios inputs. Entonces, antes de que hagan absolutamente nada, ahí sí quiero que estemos súper coordinados para que se hagan las cosas bien en tema de SEO. Es trabajar en distintas fases y luego, es lo que te decía, al final, aunque yo vaya a trabajar en ciertas cosas, hay cosas que me dices, oye, Juan, es que tenemos esta campaña y ahora hay que dar foco a esto. Y en paralelo vamos trabajando lo otro, pero hay que hacerlo con vivir. Te lo digo porque, al final, es que el método que utilizo lo llevo probando más de 10 años si en el 100% de los casos, te lo digo, 100% de los casos de las empresas que hacen lo que digo, hay mejores resultados, 100%. Entonces, por eso lo tengo todo muy, muy medido y muy controlado. Porque además ahí me gusta meterme, si vosotros obviamente me lo permitís, porque muchas veces, al final, aparecen perfiles que no son los más adecuados. Entonces, a mí me gusta tantearles sobre todo a nivel de conocimiento. Es decir, porque a veces presentan perfiles que dicen, no, este es bueno en esto. Y le hago cuatro preguntas y no es correcto. O sea, entonces, ahí para asegurarnos que las personas son buenas para lo que queremos conseguir. No, eso no habría problema. Si es bueno saberlo luego, porque esa persona puede que tenga dudas. Entonces, ahí también, que esa persona cuente conmigo para ciertas cosas. Te lo digo, imagínate que para no meter la pata en cosas. Es decir, oye, si hay cosas que duda, yo le puedo dar pequeñas formaciones o ayudarle a él en distintas cosas. Vale, sí, yo creo que ahora, un poco por también priorizar un poco, porque obviamente hay muchas cosas que hacer. Yo creo que la web es lo prioritario. Es decir, armar toda la parte de la web. Y luego meternos también con la parte de redes sociales y SEO. Por decir un poco así, las cosas más prioritarias para ir recolocando. Dentro de cada uno de esos puntos hay muchísimo trabajo que hacer. Es decir, es que normalmente te hablo incluso meses de trabajo. Que no, que aunque parece ahí que se resume rápido, pero hay mucho trabajo que hay que hacer detrás. Todo esto, yo lo que haré también es crear una lista de to-do's para tener un seguimiento de las cosas que tenemos que ir haciendo. Y esto te lo dejo enviado hoy en un rato. Y mañana me quiero poner con lo que llamo análisis manual de la web, que es un análisis más profundo, mucho manual, de cosas que se tienen que ir cambiando. A ver que hay una serie de cosas que son lo que están frenando el crecimiento. Es decir, simplemente, con cambiar ciertas cosas de la web mejorarían resultados. Vale, pues vamos con el tema de la web, ¿no? Porque esto, bueno, estamos ya bastante avanzado en la parte de branding y es muy útil, que es la captación de leads cuando un usuario no completa el formulario. Y te explico, porque yo lo tengo implementado y recuperamos mucho. Es decir, de repente hay usuarios que empiezan a escribir los formularios, pero por alguna razón, sea la que sea, nunca dan a enviar o falla en el momento del envío. Vale, pues lo que hacemos es independientemente capturamos esos datos, aunque el usuario no dé enviar. Y eso es muy útil porque muchas veces hay usuarios que por la razón que sea, entonces de ahí les rescatamos y podemos contactar con ellos igual. Eso está claro, ¿no? La integración tiene que ser sí o sí, incluso en muchos casos, para poder saber cada uno de los usuarios de hacer un rastreo, ¿no? Al final esto muchas veces, cuando a veces, no es por echar culpas, ¿no? Pero muchas veces pasan cosas y dicen, oye, ¿quién no ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? La integración está clara. Lo que sí hay que decir en este momento, sé que estás a la espera de presupuestos, es si se sigue con el CRM que tenéis o si se migra a otro CRM. Yo ahí te doy mi opinión personal, es que siempre en todas las empresas que he visto que han utilizado CRM de estas hechas a medida, hay problemas, caos por tres, por mil cosas. Entonces siempre que integras empresas, un Salesforce, me da lo mismo la que sea, pero una empresa buena, están mucho más actualizadas a todo, se integran perfectamente porque los otros al final están, pues, cosas comerciales, que no se guarda este dato, es que tal, están siempre con cosas así y eso supone perder dinero. Sí, no, y cuando esté además con la nueva web y todas las integraciones que se puedan hacer con Milching o ActiveCampaign, lo que decíamos, que al final automatizamos cosas y ganan tiempo ellos también, por buscar tiempos de respuesta lo más rápido posible. Sería bueno también, cuando esté un poco todo ya más claro y tal y cual, establecer con el equipo que afecte, no sé si es toda la empresa o equipos por partes, o sesiones de formación o sesiones de concienciación. ¿Sabes? Sesiones de concienciación, de, oye, mirad, chicos, esto es por esto, esto es por esto, incluso establecer algún tema, esto a veces funciona cuando establecemos temas de premios internos, competiciones sanas, para que la gente haga las cosas, porque si no, no lo hacen. Y hemos visto que cuando la gente puede ganar algo, pues, hostia, parece que no, pero se esfuerzan por ello. Cuando se tenga el CRM que al final se decida, también se puede protocolizar que cuando se cierra una visita concertada, automáticamente se envíe o un SMS o un email con 24 horas de antelación, es decir, porque tenemos que intentar que dependa de la gente lo mayor parte posible, porque en cuanto depende de la gente, malo, entonces todo lo que podamos automatizar estará mejor hecho y se respetará, porque eso no falla. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing de contenidos, si estás de acuerdo conmigo en que todavía la mayoría de empresas siguen infrautilizando el marketing de contenidos y enfocándolo de la manera incorrecta. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortaré mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte alguno de mis libros de manera totalmente gratuita, encontrarás el enlace a mi blog en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal!